Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en el episodio número 4 de Root of Pacha. Lo estoy grabando justamente después del vídeo anterior, del episodio anterior, así que no he podido leer comentarios, no he podido... No, vale, no he podido mirar nada, así que ya está. Pues eso, que no he podido leer comentarios, no he podido mirar nada, no sé lo que me habréis puesto y no sé la acogida que habrá tenido. Espero que haya tenido muy buena acogida, antes que nada deciros si es el primer vídeo mío que veis y es el primer vídeo de la serie que estáis viendo, pues deciros que tendréis una lista de reproducción con todos los vídeos, con todas las partes, con todos los episodios, así que si quieres ver el primero solo tienes que entrar al canal, ir a la lista de reproducción y ahí tienes toda la lista de reproducción. O si no, al final del vídeo aparecerá toda la lista y aquí arriba en la tarjetita aparecerá el vídeo anterior, que es el episodio número 3. Deciros, si dejáis un like, un comentario o cualquier cosita y os suscribís, que a vosotros no os cuesta absolutamente nada. Y si os gusta el contenido, pues que mínimo, ¿no? Que mínimo que hagáis eso para apoyarme y así pues que yo me sienta que hay gente ahí detrás, que os gusta el contenido y me motiva a continuar, ¿vale? Y lo dicho, vamos a seguir con este jueguito que tanto no está gustando en el canal, a mí por lo menos me está molando una barbaridad. Y en el episodio anterior, para recordaros un poco, porque vosotros lo veréis varios días después, pues lo que hicimos fue hacer la casa, hacer un vivero y que hoy vamos a mirar nuestra casa por dentro. Vamos a mirar, bueno, el vivero se está construyendo, pero en este episodio lo dejaremos construidos. Y también construimos cosas para los animales, para poder invitar a los animales a venir a vivir con nosotros. Y ya pues iré replanteando lo que viene siendo la zona de abajo, porque ya está nuestra casita aquí y ya lo que haré es llevarme todas las cositas de aquí para así pues tenerlas más cerca de casa. Otra vez he estado yendo allí a regar cuando aquí pues tengo un pozo. A ver si se me mete en la cabeza que tengo un pozo y que puedo regar aquí directamente, que no entiendo el por qué no riego aquí, la verdad, no lo sé, soy medio tontito. Puede ser, puede ser que sí. Vale, voy a sembrar unas cuantas más porque así pues lo tenemos lleno, ¿no? Es que a lo mejor allí tardo unos días en sembrar y entonces pues va a ser dinero perdido todo eso que no estemos sembrando. Lo dejamos así y vamos a mirar el tema de las misiones. A ver qué misiones teníamos. Vale, decora tu hogar, que ahora iremos a mirarlo. Cubo de agua terminado, vamos a recogerlo y Kroll ha terminado lo que viene siendo nuestra casa. Y a Oka le queda un día más, así que vamos sin más dilación. Vamos a mirar a la casita o primero, espérate, el cubo de agua que está por aquí acre para darnoslo, ¿no? ¿Me lo das? Sí, aquí tienes tu nueva herramienta. Muy bien, pues ya tenemos cubitos de agua. Entonces esto, vale, esto no lo tenemos que quedar y el cubo de agua pues es una mejora del odre, ¿vale? Así que muy bien. Este Oka sigue mirando sus cositas. Vamos a ver, vamos a hablar con Kroll. También conseguimos lo que viene siendo hacha y martillo en el episodio anterior. En el episodio anterior hicimos un montón de cosas, hicimos una barbaridad de cosas, la verdad. Construir, bailar, hablar. La ropa tiene que ser práctica. Mi camisa parece una camisa. Fin, ¿vale? Construir, construir. Ya estoy trabajando en un edificio. Mejorar, ya estoy trabajando en un edificio. Entonces, ¿para qué quería hablar? Kroll ha terminado, Kroll ha terminado de construir. Vale, quedará que entre, ¿no? En la casa. Vamos a entrar. Esta es nuestra casa. Vale, es muy acogedora. Me gusta. Aquí podemos cocinar. Bueno, ¿cómo? Puedes cocinar en el hogar Pachán o en tu casa. Se construye, si construyes una. Una que es una cocina, ¿no? Ah, no. Olla de cuero. La receta que puedes hacer dependerá de los utensilios que tengas. Podrás conseguir más utensilios de tare. Y se volverán disponibles a medida que tu clan prospere. Ok. Berenjena y sésamo. Selecciona una receta y cumple con sus objetivos. Vale, que te da las recetas, ¿no? Y ahora mismo, pues, tenemos estas recetas. La cual dice cualquier cereal, cualquier grasa, cualquier fruta seca, cualquier pescado. Ok. Pues mira, ya tenemos algunas recetas que esto lo que nos hará es recuperar nuestra energía. Y ahora ya sí que podemos venir a vivir aquí. Lo dicho. Yo lo que quiero es arreglar toda esta zonita para ya venirnos a plantar aquí y tener todo un poquito más cerca. Estamos justo al lado de esto, que podremos hablar aquí rápidamente a ver lo que están haciendo. Seguro que en nada de tiempo tendremos esto despejado. Ojalá. Y este. Me necesitan para... Pero hazme saber si el fuego empieza a bajar. ¿Vale? ¿Y esta chica? He fabricado muchas decoraciones. Hazme saber si te gustaría ver lo que he hecho. Es con esta chica con la que tengo que hablar, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a hablar con ella e intercambiar. Los buretes. Vale. Yo no quiero nada, pero... Ya está, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué dice? Que vayamos a hablar, ¿no? O algunas cosas que podrían gustarte. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué quiere? Que le compre algo. Pero si es carísimo todo, ¿no? No tenemos dinero para nada, pero para nada, ¿eh? Lo más barato cuesta 120. O sea, no tenemos dinero para nada. Vale. Ya sé dónde encontrarte. Pues sí. Vamos a pescar. Vamos a ver. Vamos a darle un intento a esto. Y nos vamos a ir para la mina. Ahora tenemos martillo. Tenemos... A ver este, ¿cómo es? Este, este. Tenemos martillo. Tenemos hacha. O sea, podemos ir a la mina y picar un poquito más rápido. Y a ver si no es en contra... A ver si seguimos avanzando por allí y seguimos avanzando en la historia. Porque ahora mismo, pues, la historia está un poquito paradita. Porque hemos hecho ahora mismo todas las misiones. Así que a lo largo del camino, pues, iremos pescando de vez en cuando. Y así, pues, vamos consiguiendo algunos pececillos. Y lo suyo sería dejarlo puesto. Pero claro, entonces no me va a dar tiempo a hacerlo todo. Y pescar gasta bastante energía. Voy a dejar estos dos... Voy a capturar otro pez. Y lo dejamos puesto y ya nos vamos a lo que viene siendo la mina. Voy a mirar unos cuantos peces a ver si saliese el que nosotros queremos. Este, no. Y este, tampoco. Ahora mismo son todos iguales. Vamos a pescar este mismo. Vale. Lo tenemos por aquí. Nos lo llevamos. Y tenemos que conseguir bastante madera, ¿eh? Porque la tenemos... Tenemos muy poca madera ahora mismo. Vale. Tenemos muy pocos recursos. Y lo que quiero es investigar un poquito. Vale. Un segundito. A ver dónde está nuestro poblado. Aquí. Nuestra casa. Esto lo tenemos que construir ahora allí abajo, ¿vale? Porque no me deja mudarlo. O por lo menos yo... Lo puedo eliminar. Eso sí. Puedo eliminarlo y quitarlo de ahí. Que es una de las opciones. Y voy a intentar invitar a algún... Algún animal. A ver si me deja. Yo creo que no me va a dejar todavía. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos eso construido, ¿sabes? Tiene que ser por abajo de esta casa. A ver si me voy aprendiendo ya las cositas. ¿Por qué? Ostras. Esa piedra era... Invencible. ¿Esto qué es? No sé. No sé quién vive aquí, la verdad. Debería de mirarlo. Tenemos tomates. Los cuales podemos plantar. Pescar. No vamos a pescar otra vez. Vamos a avanzar rápido. Porque nos queda poca energía, la verdad. Me voy a llevar unas cuantas piñas. En el último episodio descubrimos las granadas. Y miraremos nuestros animales donde están. Para ver si lo podemos invitar. Y a lo mejor pues... Ya empezar con temas de animales tenerlos allí. Y si todos los podemos rescatar y nos los llevamos todos allí. Pues mira, sería lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor... Bueno, quiero saber a ver lo que dan los animales. A lo mejor no merece la pena tenerlos allí todavía. O no podemos. Todo esto nos lo llevamos. Si llevamos granadas, pues las cogemos. Porque en el último episodio fueron las primeras que cogimos. ¿Sabes? A ver. Intercambiar. Necesito despejar el camino. Vale. Esto va a tardar unos cuantos días más. Estas son las granadas, ¿no? Si no recuerdo mal. Están estas. ¿Qué cojones? Estoy picando, ¿no? ¿Lo puedo talar? A lo mejor me puedo llevar un brote. A ver. No, no me da brote. Vale. Pues no pasa nada. Me llevo estas poquitas y ya está. Ya vendremos a recoger más. Un segundo. ¿Dónde están nuestros animales? Aquí está nuestro jabalí. Nuestro conejo estaba ahí abajo. El conejo sí que me lo puedo llevar ya como mascota. A ver. Inspeccionar. Tú no eres. A ver si eres tú. Que yo no recuerdo que fuera así. Pero puede ser. Sí, sí. Sí. Invitar. Pero está construyendo el cobertizo. Cobertizo. Vale. Hasta que no lo construya, pues no podemos hacer nada. Me lo olía. La verdad. Me lo olía que tenía que construirlo. Pero bueno. Ya lo tenemos por ahí. Y nos llevaremos una pareja. No creo que me lleve mucho más. Ahora mismo, pues bueno. Invitar, ¿no? Inspeccionar. No podemos hablar con él. Así que tampoco, pues ya está. Lo que no sé es por qué no me deja darle un golpe a esto. Y quitarle la granada en vez de estar talándolo, ¿no? O antes me he fumado un porro y no he quitado la granada. Al final me lleno el inventario siempre, ¿eh? Es que el bosque, quieras que no. Ah, bueno. Descubrimos nueva zona en el episodio anterior. También. Que es como el centro comunitario. Bueno, ahora no se puede ver. Bueno, pero es como el centro comunitario de Stardew. Que tenemos que ir completando misiones. Las cuales no te di... Bueno, te dice más o menos lo que tienes que hacer. Pero no... No te especifica lo que tienes que hacer, ¿vale? Es un poco raro. Vamos aquí con el teleport. Ostras, estamos casi al final del día ya. Tanto me he entretenido yo, por favor. Ahora picamos mucho más rápido. Voy a llevar solo el Silex. Y no me lo voy a llevar todo, ¿por qué? Es que entonces no nos da tiempo. Nos arraigamos por ti. Vale. Vamos a continuar por aquí. No me acuerdo dónde estaba la otra salida. Por ahí es por donde hemos entrado, ¿no? No lo sé, ¿eh? Estoy perdido ahora mismo. No me acuerdo. Nosotros hemos entrado por aquí. Pero por aquí no íbamos para atrás, ¿no? Sí, este es el nivel oscuro. Y ahora por aquí, ¿qué había que hacer? Porque no veo otra salida. Aquí veo. No podemos inspeccionar. No podemos hacer nada. Y es esa la salida, ¿no? Hay que picar, ¿no? Ah, sí, sí. Había que picar. Vale, 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 vale. Estaba rayando. Ostras. Prueba con otra herramienta. Con el hacha, ¿no? Sí. Y nos da madera. Oye, pues mira. Ni tan mal. Vale. Vamos a la o eso. Nuevas cositas. Ok, aquí hay otra cosita. La cual hay que ver pinturas. Un pez. Lo hemos dejado haciendo los peces, ¿no? Y qué mal. Y qué mal. ¡Hostia! Esto te acepta esta ofrenda. Ah, también aceptaba esto. Pero si pone peces, ¿no? Eso no lo quiere. Eso no lo quiere. Estamos probando, ¿vale? ¿Eso qué es? No sé lo que es eso. Esto es un pez. ¿No? Seguramente. A ver lo que nos cuenta. Hablar. Necesitarás saber qué le gusta a Búho antes de que te acepte. Que vi una pista en una de las salas anteriores. Podrías echar un vistazo. Sí, ya les he visto. Le hace falta pescado, ¿no? Ok, pues... Mañana se lo traemos. Al próximo día. Porque ahora mismo ya no me queda energía. Me tengo que ir. Es de noche ya. Así que... A ver si lloviese. Ojalá. Me gustaría mucho que lloviese, la verdad. Recordar que tenemos que ir para atrás para encontrar lo que viene siendo el teleport otra vez y volver. Solo podemos ir, ¿no? O por lo menos yo solo he descubierto que solo nos podemos ir a través del teleport, ¿vale? Si no, pues... No nos podemos ir. Y ya está. Hemos conseguido... Encima no ha dado madera noble. O no sé lo que ha sido lo que no ha dado madera noble. Pero guay. Nos llevamos todo. No hemos conseguido mucho de nada. Pero bueno, hemos venido con muy poca energía. Ojalá lloviese. Porque... Bueno, ahora podemos probar el cubo. Que lo tenemos nuevo. Y a ver qué tal va eso. Voy a vender algunas plantitas, ¿eh? Y algunas setas. Yo que sé. Por dejar algo. Y encima ahora tendremos los pescados hechos. Así que... Mejor que mejor. ¿Esto cuánto cuesta? ¿13 cada una? ¿Esto cuesta 8? ¿2? ¿8? ¿6? ¿5? Vaya caca, ¿no? Vaya caca lo que te dan. ¿Dónde está esta gente? Nada, están todos en casa, ¿vale? Pensaba que había algún evento o algo de eso. Por eso he mirado así. Me confundí. Aquí, aquí, aquí. Vale. Y lo demás, pues va todo aquí. Vale. Ahora cogemos los dos peces. Esto sí que lo vamos a vender. Vendemos esto. Recogemos esto. También lo vamos a vender. Vale 20, ¿eh? Flor de tora. Vamos a quedarnos con esto. Podría haber probado la cocina y haber hecho alguna receta con los peces esos. Pero bueno, podemos hacer cualquier pez y en cualquier momento. Lo dicho, nos tenemos que traer las cositas para acá, ¿eh? Porque no podemos estar dando viajes para conseguir las cosas y dormir aquí en casa. Que seguramente no pase nada si dormimos en la otra casa, pero vaya. Me lo quiero traer todo. Esto hay que hacer algo aquí o algo. Nada, ¿no? Decorar. Flor. Planta estilo 1. Decoración. Agua. Flor. Me va a gustar esta, la verdad. Ah, pues mira. Se puede decorar las cositas y eso. Cocinar. Vale. Pues listo. Está muy bien. ¿Quiero dormir? Sí. Vamos a pasar de día. Ya tenemos casi 13.000 puntos de prosperidad en el clan. Con tus contribuciones son 84 nada más. Hemos conseguido muy poco, la verdad. Pero bueno, ahora mismo no tenemos nada que nos cueste dinero, ¿no? El poder de la tierra. Vamos a ver las nuevas misiones. Meri. Meri. Tiene una nueva idea. Kuro, el dios del sol, quiere darnos su poder. Habla con Meri para saber, ver idea. Bueno, ahora mismo no la podemos ver. Y esto. Oka ha terminado la de esta. Y Kroll ha terminado el invernadero. Vale. Vamos a hablar con Oka. Con Kroll vamos a mirar el invernadero. Kroll debería de estar... Bueno, vamos a ver el invernadero directamente. Hablo que nos... ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí en el invernadero? Hostia, qué guay. ¿Habéis visto cómo se riega tú? Qué chulo. Vale, pero en el invernadero ¿qué hay que hacer? Bailar, tirar. No lo sé, ¿eh? A ver. ¿Podemos plantar esto aquí? No. Todo esto es decoración, ¿no? Bueno. Lo dejamos aquí. Ver semillas. Ok, podemos comprar semillas. De primaveras. Amigo. Vale, pero... Árboles. De granado y de pino. Hazme saber más tarde si sigues interesado en semillas. Pero el invernadero, el vivero no sirve para nada en específico, ¿no? En plan, no nos dan nada, ¿no? No podemos plantar, aunque sea un poquito más, ¿no? Vale. En el mapa. Crawl. ¿Dónde está? Aquí metido, ¿no? No. Siempre me confundo con Crawl y la chica esta. Acre, creo que no tiene más cosas para mejorar ahora mismo. Tendremos que descubrirnos materiales o minerales o lo que sea. Para poderlo hacer. Y si no, pues no... Pero por favor, recoge y no riegues. Gracias. Vale. Y ahora riega ya si quiere, hijo. Me estaba poniendo nervioso. Sí. Y aprovechamos todo, tú. Estamos. Me gustaría que pudiera elegir yo la manera de regar, pero no pasa nada. Ahora se gasta mucho menos. Y mucha menos energía también, ¿no? Se nota una barbaridad que se tarda sin agua. Ah, vale. Que se tarda mucho menos, ¿eh? Este lo vamos a echar por aquí, este por aquí y este por aquí. Ya está. Y tenemos el pocito aquí. Hoy me he acordado de que tenemos pozo. Y que podemos regar por ahí. Me gustaría llevármelo todo. ¿Cómo se desbloquea esto? No lo sé. Y no sé si nos lo podemos llevar. A ver. Eliminar. Cualquiera lo elimina con todas las cosas dentro. Por si acaso, el juego todavía no ha detectado que eso, pues si lo elimino, la lío pardísima. Maeri. Y con Oka, tú. Lo importante es con Oka. Que me quiero mover un poquito más rápido. Y ahora hablamos con Maeri, ¿vale? A ver si no perdemos mucho tiempo. Venga, va. Discutir idea. Creo que nos dejarían montarnos si alcolchamos nuestro peso con una manta. Asegúrate de ganarte la confianza del animal dándole regalos de otro modo. No creo que te deje montarlo. Monturo animal. Esto. Espérate. ¿Qué nos ha dado? ¿Para fabricar? No. Para fabricar nada. Con un poquito de cariño seremos capaces de atravesar... Investigación terminada. Vale, vale, vale. Pero... Monturo animal. No sé si en algún animal podemos ponerle la montura. O nos dará la opción de ponerle montura. Puede ser. Y ahora vamos a hablar con Maeri. ¿Qué está? Maeri, Maeri. Aquí está. Vale. Está al otro lado de los campos. Lo dicho. Me está encantando el juego. Me está flipando. Cuando tengo un vicio cuando grabo, pues intento grabar un par de episodios para quedarme un poquito más a gusto y quitarme un poco de mono, ¿vale? Predicción. Ah. Me duele la rodilla derecha. Eso siempre significa que se acerca la lluvia. Pero mi nariz no capta aire denso. He estado pensando sobre Kuro. Siempre se levanta desde las montañas y se va a dormir por el lado contrario. Kuro es el sol, ¿vale? Y podremos honrarle cada día siguiendo la sombra que proyecta. Sé que hay un poder oculto más allá. 50 de madera, tú. Vale. No sé si tenemos 50 de madera, pero si no, lo podemos conseguir rápidamente yéndonos a las minas. Si hay que conseguir 50 de madera, lo consigo en la mina sin ningún problema, ¿vale? Tenemos 50 de madera. La hacemos ya. La dejamos hecha. La investigación. Porque eso tardará un par de días. Y creo que esto se hizo en la demo, ¿eh? Esta misión sí que la desbloquearon en la demo. Y creo que era como un sol o algo de eso. Había que hacer. Investigación. Observaré a Kuro unos días más y dejaré que sus rayos calienten mis mejillas. Ok. Me haría empezado a investigar eso. Vale. Pues ahora sí que sí, nos vamos a ir a la minita. Porque tenemos que avanzar allí. Y lo que no sé es lo que me tendré que llevar. Si pescado... Voy a pescar. Por si hay algo. Caso. Es que lo otro no sé lo que puede ser. Era un... Una medio luna. Con un círculo en medio. Eh... Yo no tengo nada de eso. Voy a mirarlo. Vamos a llevar un pescado. Y a ver... A ver lo que pasa. Hay que tirar para abajo. No te vayas a volver a confundir. Tiramos por aquí, por aquí y por aquí. Cada vez nos vamos conociendo un poquito mejor el mapa, ¿vale? Ah, aquí también se puede pescar. No hace falta ir a las profundidades. Suerte. Oh, qué suerte tú. Pero a este no los quiero donar, la verdad. Si puedo donar uno que sea más... Más malo para vender, pues mira. Lo que pasa es que todavía no hemos subido puntos de habilidad ni nada, ¿no? Es un poco raro. Es un poco raro o un poco lento. Este mismo lo podemos donar ahora. Ay, mierda. Creía que lo podíamos atrapar ya. Ahora sí. Un último pez. O un par de ellos. A ver. Nada, son iguales. Así que pescamos este mismo. Y lo tenemos. Vamos a ir tirándole. Y a lo mejor dentro de lo que viene siendo... La mina podemos pescar también, ¿no? ¿Habrá algún sitio así para pescar? Creo que sí, me sonaba que sí. Vale. Y si recogemos algo, pues bien. Y si no, pues nada, no pasa nada. Lo que no sé es lo que quiere aparte de esto, ¿sabe? Del pescado. A lo mejor con el pescado nos vale. Nos deja ya tranquilamente. Pero no lo sé. Me huele que no, ¿eh? Que con el pescado no va a ser suficiente. Un segundito. Me llaman. Subimos por aquí. Mira, aquí hay más semillas. Lo malo es que no sé cuándo termina el verano, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. Seguimos por aquí. ¿Esto qué son? Esto también no se puede recoger. Me parece muy buena idea tener una bolsa solamente para las semillas, ¿eh? Pero una grandísima idea. La cual, que no se meta en lo que viene siendo el inventario. Porque si no, te llenarías todo el inventario solo de semillas. Y después, no sé cómo se mejora el inventario, la verdad. No tengo ni idea. No sé quién te lo mejora. Supongo que será Acre, ¿no? ¿Puede ser? No lo sé. Vamos a ir rápidamente a ver si es esto lo que quiere el bicho este. Porque si no es esto, me voy a rayar. Esto sí, ¿no? El totem acepta la ofrenda. Y ahora... No sé lo que es. No tengo ni idea de lo que es eso, ¿eh? No sé lo que puede ser. ¿De qué tiene forma? A ver si vosotros por los comentarios me lo podéis dejar. A ver si os viene algo a la cabeza. Honra a este totem con lo que deseeis. Será considerado digno de su atención. Peces. ¿No será con este pez? No. No lo sé. Vamos a mirar en salas más para atrás. Pero no sé cuál puede ser. A ver. En esta pintura... Dice que ahí tenía que talar, ¿vale? Eso era a lo que se refería. En esta pintura puede ser una patata. O una zanahoria. Puede ser algo de eso, ¿no? No, mira. Aquí lo pone tú. En grande. Este azulito. No sé lo que puede ser eso, ¿eh? Estoy pensando. ¿Inventario? Inventario. Un segundo. De esto no tiene pinta de que sea nada de esto. Inventario. Esto no puede ser nada. Ningún cultivo es. Nos arraigamos por ti. Puedo traer alguna semilla. A ver si le vale. Por si acaso fuese la semilla. Pero no lo creo, ¿eh? Lo podemos intentar con semillas. Pero no sé muy bien lo que puede ser. Estoy pensando. Estamos pensando. Era una piña. Un pescado. ¿Y qué puede ser lo otro? Sí. Es que antes le hemos dado un montón de cosas. Antes le hemos dado un montón de cosas. Esto no puede ser. Los peces los voy a poner a hacer. Eso no puede ser. No sé. Puede ser algo que hayamos recogido del suelo. Lo vamos a mirar. Algo que hayamos recogido del suelo que tenga esta forma. Nada. No hay nada. Que sea eso. ¿Qué más puede ser, tío? Puede ser esto cuando crezca. No lo sé. Hay algo que me estoy perdiendo. Vale. Y lo de la montura. Ni lo hemos mirado, ¿no? Voy a mirar lo de la montura. Y mientras vamos pensando en lo que puede ser eso. Vamos a pescar. A ver si nos saliese algún pez. Voy a pescar la poca energía que me queda. Y voy a mirar a ver si puedo montar alguno de mis... De mis animales. Que no lo creo. Pero a lo mejor me da la opción. ¿Están mis animales? Allí al fondo. Vamos a hablar a ver si nos da. He estudiado los espíritus durante mucho tiempo. Pero no puedo asumir que conozca todas sus formas. Uy, me he chocado. ¿Quién es mi cabrilla? Esta. Montar. ¡Hondo! ¿Qué dices, chaval? ¡Qué guapo tú! ¡Qué guapo! Y cuando vivan con nosotros la podemos tener en la puerta de casa, claro. A ver. No, tú no eres. No, tú no eres. Eres tú. ¿Quieres cambiar de montura? Tu montura actual volverá con... Con su grupo, sí. ¡Hola, chaval! ¡Qué guapo tú! ¡Qué chulo! Sí, señor. Podemos montarlo en cualquier animal. Pero, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y te puedes meter dentro con el jabalí? Montar. A ver. ¿Entras dentro? No, no entras. Esto rápidamente. Nos tenemos que volver a casa, la verdad. Yo me he venido para acá como un... Un tondido. Pero lo quiero intentar. Bueno, y no me he traído la semilla. Porque vengo para acá. Bueno. Cositas de tontitos, ¿vale? Pues nada. Pues no tenemos nada. Estoy pensando todavía a ver lo que puede ser. Pero no se me viene nada a la cabeza. Puede ser que sea un poquito más adelante, ¿sabes? Y que todavía no puedas... Que todavía no puedas... Llevártelo. Hacerlo. Que sea un pelín más adelante. Sí. Te llevas la montura también. Esto es súper cómodo, ¿eh? Vamos a pescar un pez más, ¿no? Por lo menos. Lo que sea para dejarlo hecho ahí. Vale. Venga, rápido. Tiramos. Montamos. Y nos lo llevamos. Ya veis si Kroll termina ya con el tema de los animales. Y lo podemos tener ya. Ahí al lado de casa, ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí haciéndose. Vamos a dormir. Vale. ¿Quieres irte a dormir por hoy? Sí. Vamos a dormir. Hoy no hemos vendido nada. Pero bueno, no pasa nada. Mañana tenemos tres peces para vender. Y ya está. No pasa nada. Estoy pensando, ¿eh? Chavales. Pero no tengo ni idea. ¡Eh! Abren nueva zona, ¿eh? Abrimos nueva zona. Guay. Esta va a ser la zona del desierto, ¿no? Supongo. ¡Eh! Nuevo poblado. Nueva gente. ¡Oh, hola! Crack. Se llama Crack. Hemos escuchado todo el martilleo. Y nos preguntábamos qué ocurre. ¡Eh, Riz! ¿Y tú eres? Bueno, soy, ¿no? Crack. Este es mi padre, Bru. Y mi madre, Inza. Las líderes de los Yakuan. ¡Oh! Gente nueva. Tenéis que conocer a todos. Bueno. Pues te va a dar lío. E incluso compartir una bebida también. ¡Ah! Y buen rollo. Y buen rollo. ¿Queréis compartir con nosotros? Ahí dice. No. Sí, sí. Sí quieren. Buen rollo. Buen rollo entre estos, ¿eh? No quiero ponerme a discutir. Cuidado. Pero por centésima vez. No somos Mograni. He conocido a un Pachan antes. Querida. Siguen a los árboles. Así es. Nosotros no conocemos ningún Mograni. Ni quieres. Colmillos. Tienen colmillos. Oh, vaya. Parece un poco ridículo. A un niño de nuestro clan casi lo lanza al fuego. ¡Qué mal! Lo es. Tienen una obsesión antinatural con el fuego. Creemos que esa presencia causa un desequilibrio que amenaza nuestra supervivencia. Nos habéis dado mucho que pensar. Espero que nuestros clanes puedan ser amigos. Pues claro. Siempre seréis bienvenidos de visita. Eso me gustaría. Tenéis una pesca por aquí. Una buena pesca, ¿no? Me ha dicho. No sé. Vale. Nuevo clan. Necesitas un viaje llamando a tu puntura. ¿Cómo? No. Aquí no. Aquí. Los Yakun. La gente del mar. Vive al sur. Son amistosos. Pero parecen estar en conflicto con otro clan cercano. Crawl y yo hemos colocado cuernos a lo largo de la tierra para ayudarte a llamar a la montura. No sé a qué cuernos se refiere, pero tendremos que hablar, ¿no? Creo que lo ha terminado el edificio. Y Mayeris necesita un día para terminar. Ok. Pues voy a hablar con... Con Oka. Y voy a mirar lo de los animales. Si algún ánimo te da problema, hazmelo a saber. Hablaré con ellos. Está fumado. ¿Qué cuernos? ¿Qué leches? ¿Qué dices? ¿Estará al lado de casa? ¿Puede ser? No lo sé. Ah, este. ¿No tiene montura a la que llamar? ¿Cómo que no? No. Se la han comido la montura. Tengo varios animales, chaval. Vale. Nos llevamos todo esto. Y regamos. Vale. Lo suyo es hacerlo de tres. Y las de tres... Y así se riega fácil. Podría ir limpiando todo esto, la verdad, ya. Porque... Madre mía. No hay agua. Aquí uno. Aquí otro. Y aquí otro. Ok. Pues lo dejamos ya así. Vamos a vender patatas. Oye, ¿puedo? No. ¿Y secar? Tampoco. Calabaza, chile... Vale, aquí te dice lo que... Lo que puede secar. Las patatas no se pueden secar. Eh... Ok. Pues nada. Vamos a guardar estas cositas por aquí. Ahora mismo. Eh... Guardamos, guardamos. Y esto, pues, guardamos también. Vale. Lo de los cuernos está bien. Vamos a mirar lo del edificio este de los animales. Voy a poner a vender los pececillos estos que hemos conseguido. Que nos van a dar un poquito de dinerete. Y... Eh... Y a lo mejor es allí donde está. Vale. Y tenemos que traer los animales también. Eh... ¿Dónde he puesto yo lo de los animales? Lo de los animales está aquí al fondo, tú. Porque no me dejaban construir ahí... Bueno. Pues un follón. Lo del episodio anterior. A la E. El hacha. Y esto sí que lo debería de ir mejorando, la verdad. Debería de ir limpiándolo un poquito porque... Cojones. Ah, muy bien. Ah, que no se quita esa piedra. Vale. De lujo. ¿Cómo se pondrá heno ahí? No lo sé. Supongo... Que esta es la comida de los animales, ¿no? Bueno. Voy a traerme monturas. Y... Y vamos a ir al otro pueblo, ¿vale? O vamos sin montura. Vamos sin montura. Es lo que pasa. Porque estamos aquí al lado. Sí. Esto se puede recoger, ¿no? Citronela. Porque seguramente que se pueda pescar, que se pueda hacer cositas nuevas en este pueblo. Así... Así que vamos para allá. Mira, hay palmeras. ¿Podemos talarlas? Podemos talarlas. ¿Habrá cocos o habrá cositas? A ver el mapa cómo es. Vale. Es una playa. Una playa. Vamos a probar a pez. ¿Qué es? Concha rosa. Ok. ¿Y esto? Un mejillón. Pues ya tenemos todo lo que viene siendo todo el inventario lleno, ¿no? Tengo que saber dónde se mejora el inventario. Estos son... Estos árboles son diferentes también. Ok. Y me gustaría pescar. Esto. Lo vamos a tirar ahora mismo ahí. Porque me gustaría pescar. Pero bueno. Vamos a entrar. ¿Qué pasa? Eh, por ahí no puedo tirar. Y por ahí tampoco. No podemos entrar, ¿no? O por lo menos de momento no se puede entrar. Así que... Nada. Nos vamos. Todavía no puedo llamar a ninguna... No tiene... Montura la que llamar. No entiendo eso. Porque sí que tenemos animales. No sé. Voy a pescar, ¿vale? A ver si sale algún pececillo nuevo. Seguramente que sea nuevo. Bueno. Vamos a pescar este mismo. Como no tenemos ninguno. Nos viene bien en todos. Este es nuevo. Nuevo pe... Belem Nights. Bueno. Bueno, espérate que no tengo espacio, loco. Eh... Inventario. Nos vamos a tener que ir un momento. Nos vamos. Vamos a soltarlo todo. Y tengo que mirar... Eh... ¿Dónde se mejora el inventario? Porque aquí no me dice de mejorarlo ni comprar ni nada. De nada. Así que... No sé. Y ahora que estamos aquí... Rápidamente... Me voy a llevar una palmerita de esta. ¿Esto será madera noble o será madera normal? Por favor, que sea normal. Es normal. Vale. Pues la... Otra será madera noble, seguramente. Casi seguro que esta es madera noble. Eh... Lo que quiero es volver... A hacer un pequeño cofre aquí. Al lado de casa. Aquí. Vale. Eh... A la... Y... Es que... Que la hice al inventario... Me arrolla un poquito, pero bueno. No pasa nada. Tenemos. Eh... Vamos a fabricar ahora mismo uno. Eh... Un segundo. Eh... ¿Cómo? Con la X tirar. Vale. ¿Y dónde está? Ahí está suelto. Vale. Vamos a poner de color azulito mismo. O bueno, no. Espérate. Ahora mismo. Da igual. Lo que sea. Porque lo que quiero es soltarlo todo. Porque lo que queremos es ir a investigar. Oye, ¿y tú quién eres? Ah, Inza. Tu aldea es enorme. Es raro ver a tanta gente en un mismo lugar. Pero yo no he podido ir a ver tu aldea. No pasa nada. Eh... Tenemos que llamar a los animales. Voy a invitarlos a que vengan. ¿Vale? Para tener los animales. A ver si así nos deja tener monturas. Y nos podemos mover con los animales. ¿Vale? Es mi intención. Y es lo que creo que puede pasar. Este episodio va a tener que ser un poquito más corto. Bueno. Llevamos casi una hora jugada. Así que no va a ser ni un poquito ni nada. Vamos a terminar el día. Pero es que me tengo que marchar. Porque tengo cosas que hacer. Y entonces pues eso. Que me tengo que ir. Me molaría seguir jugando, la verdad. Me gustaría quedarme todo el tiempo que pueda. Pero bueno. Eso. Decidme vosotros si sabéis alguna cosilla. Si habéis comprado el juego o cualquier cosilla. Y me podéis dar cualquier consejito. Os lo agradecería infinito. Pero infinito, infinito. El conejo si me lo llevo. ¿Habrá que está dándole de comer? Seguramente no. Pero me lo voy a llevar. Si lo veo, claro. ¿Dónde estoy? Se supone que debe de estar por aquí, ¿no? Ahí es este. Sí. Es este. Convertir en mascota. ¿Quiere invitar a Leoncito a que viva contigo en tu casa? Sí. Conejo se ha mudado contigo. Ok. Y ahora lo que me quiero es una cabrita o un jabalí. Me da igual. Esto por aquí. La semilla sí que me la voy a llevar. No vamos a tener mucho tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Tienen que salir unos corazoncitos del jabalí. Es este. Invitar. Seleccionar. Cobertizo para animales. ¿Quiere mover al jabalí salvaje a este cobertizo? Aceptar. Animal Friends. No ha dado de logro. Y este no lo vamos a montar. Y no lo vamos a llevar. Y ahora... Espérate. Bueno, vámonos por aquí. Y ahora una vez que vayamos a pasar, lo enviamos para... Eh, eh, ¿estos son lobos? Son lobos, tú. Claro, claro. Yo quiero un lobo. Listo, ¿no? Está perfecto. Has tocado música para el lobo. Vuelve mañana. Vamos a darle a este también. Hostia, qué guay, tú. ¿Podremos hacernos con todos los animales? O bien. Perfecto. Pues tenemos lobito. Bueno, tenemos. Ahora mismo está por ahí. Mira, hay otro. Este me gusta mucho, tú. Lo siento, ¿eh? Lo siento que me pongas a hacer estas tonterías, pero... Después en el trailer también se vieron avestruces, los cuales corrieron un montón. O sea, habrá muchísimos más animales. Y que corran más que todos estos animales que nosotros tenemos ahora mismo. A lo mejor las cabras y todo eso, pues, solo sirven para... Eh... Montar, invitar. Venga, nos vamos. Y ahora la invitamos. Y se han desbloqueado lo que vienen siendo los lobos aquí. Por la cara, ¿vale? Hay cuernos en cada sitio que vamos. Vamos, eso está bien, porque así no nos vamos a tener que... Le damos a invitar. Seleccionar, aceptar. Ok. Y sí. Y ahora aquí, por ejemplo, no puedo llamar a la montura, ¿no? Y aquí tampoco, ¿verdad? En los viajes no se puede llamar, pero bueno. Quiero llamarla. A ver lo que pasó. Vale. Y se queda la última. Ok. Pues me gusta, la verdad. Pues sí que me ha gustado esto. Pues vamos a dormir. Tenemos mascotas. Tenemos nueva zona de... Nuevo poblado. Bueno, nueva zona, más o menos. Eh... Seguramente que se desbloqueó un nuevo poblado y todo eso. Quiero ver cómo están viviendo esta gente aquí. De lujo. Y ya está. No... No hay más. No hay más. Ahora nos podemos mover con la cabrita esta o con el jabalí. Con lo que más te guste. Y listo. Pues lo dicho. Tengo que mirar algunas cosillas para seguir descubriendo el jueguito. Pero bueno, poquito a poco lo vamos a ir descubriendo aquí. Hemos vendido algo. Sí, bueno. Dos pececillos. Están bien. No está muy mal. Y nada. Espero que os haya molado. Que dejéis el like, un comentario y todo eso. Y sigáis apoyando lo que viene siendo la serie. Tenemos un montón de cosas. Pero bueno. Mira, Maeri ha terminado. Nuestros animales nos alimentan. Algunos de nuestros animales producen leche. Date un recipiente para ordeñarlos. Nuestros animales. Algunos animales tienen piel y pelo. Ahora puedes conseguir una cuchilla de acre para pelarlos. Ostras, chaval. Vale. Podremos hacer cositas con los animales. Seguro. 100%. Y eso. Después podremos conseguir carne. Yo que sé. Ahora leche, por ejemplo. También así que poquito a poco vamos avanzando en el jueguito. Y la verdad es que me está encantando. Seguir. No parece confiar en nosotros lo suficiente. Ostras, que te puedes seguir y todo. Vale. Pues muy chulo. Lo dicho. Dejad vuestro like. Vuestro comentario. Que de verdad que se agradece un montonazo. Ayuda muchísimo. Me ayuda a seguir. A seguir subiendo vídeos. Y cada vez que tenga. Yo que sé. 10 likes el vídeo. Pues más rápido subiré el siguiente episodio. Pero por lo menos vamos a llegar a eso de los 10 likes. Por favor. Que sois muchos los que veis los vídeos. Pues que os más da. Dejar el like, por favor. Y ya está. ¿Vale? Así que lo dicho. Ahora aparecerá la lista de reproducción. Por si no has visto los anteriores episodios. Pues te invito a que vayas y lo veas. Y que lo dicho. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.